Allá va, cántemos, cántemos, querido amigo Allá va toditos, toditos en reunión Allá va toditos, toditos en reunión Allá va, que canta, que cantando esta cuequita Allá va, se me alegra, se me alegra el corazón Allá va, cántemos, cántemos, querido amigo Voy a cantar ahora, allá va, que tengo ganas Oh, si acaso me toca, allá va, llorar mañana Voy a cantar ahora, allá va, que tengo ganas Llorar mañana, sí, allá va, cantando, lloré Quiero cantando, se alegra, allá va, los corazones Regla de las pasiones, allá va, los corazones El aplauso fuerte, oye, qué bonito bailaron la cueca Ve que era verdad que ella bailó Ya, cómo estamos para otra, 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 otra Primera, sí, segunda Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va Parece que te veo, vestir de blanco, me beso con otro, pero no llorando Parece que te veo, vestir de blanco, me beso con otro, pero no llorando Pero llorando sí, yo te lo digo Te casaste por plata y no por cariño Sente en el corazón de tu emoción El aplauso para los cuequeros